¿Podemos aprender las lecciones desde las experiencias de otros? En el programa de hoy debatiremos sobre este tema, sobre nosotros y sobre ellos. Se acerca una fecha clave, se acerca el aniversario del contacto marciano. Cuesta recordar cómo era todo antes de su llegada, ¿verdad? Somos una especie joven, muy joven, y eso trae inherentemente osadía, prepotencia. Pero también, alegría y espontaneidad. Ellos, ellos son pacientes mientras nos toca aprender. Pero, ¿aprendemos? ¿Mejoramos? Les dejo con un poco de música y comenzamos. ¡Gracias! 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 Al final se reduce a dos elementos afines. Que se unen para ser mejores y mejorar al otro. Para ser perfectos. Es un principio básico que debería funcionar sin problemas. Y sin embargo... Sin embargo, parece que los humanos tenemos nuestros propios rotos. Pequeñas grietas que precipitan la separación. Variables casi inapreciables que alteran definitivamente el resultado. ¿Por qué dos elementos? ¿Por qué los elementos que encajan a la perfección acaban separándose? ¿Por qué un elemento rechaza a otro a priori perfecto? ¿Por qué algunas reglas básicas no funcionan con los humanos? Quizás nos duele a asumir que no somos perfectos. Quizás no pasa nada por no serlo. ¿Por qué? ¿Por qué? She knows That I'm not here to stay She couldn't control me, no Asking someone else I found a lover Spinning around, around, around Yeah, she knows That I'm not here to stay She couldn't control me, no Asking someone else I found a lover Spinning around, around, around Now I'm waiting for a better day to come Yes, I'm waiting for a better day to come Yes, I'm waiting for a better day to come Yes, I'm waiting for a better day to come Yes, I'm waiting for a better day to come Yes, I'm waiting for a better day to come Yes, I'm waiting for a better day to come Yes, I'm waiting for a better day to come